¿Qué es el registro de mascotas? Bueno, con el tema de lo que es el registro de mascotas, lo vamos a empezar nuevamente, este trabajo que se vino haciendo de relevamiento por parte del Departamento de Control Animal y a cargo de todo lo que corresponde ahora, en este caso, del señor Aguirre, vamos a empezar a estar trabajando en este sector, realizando justamente eso, patentamiento, repatentamiento de canes, a la vez, bueno, nos venimos a apostar con el tema de lo que es el Castamóvil a partir del día lunes acá en el sector de lo que corresponde a este barrio, que sería Bicentenario 1, 2, 3, donde la gente, como decía usted, puede venir a repatentar y a patentar sus mascotas, y a la vez vamos a estar tomando denuncias, vamos a estar tomando requerimientos que puedan tener algunos vecinos con alguna problemática, con alguna mascota o con vecinos. También la importancia, ¿no?, que los vecinos puedan registrar sus mascotas o registrar, ya que esto tiene la duración de un año. Sí, corresponde eso, en realidad, aparte de lo que es la tenencia responsable, partimos con eso, primero el registro, ¿no?, de que puedan estar patentados, puedan estar en conocimiento de que el animal tiene su dueño, que acá vemos, en realidad, muchos animalitos que viven con sus dueños, pero, bueno, permanecen en la vía pública y, bueno, en el momento de ser capturados, también el tema este de tener su, en este caso, su chapita y tener también su registro, bueno, pueden ser retirados también por los propietarios, obvio, con su infracción como corresponde, ¿no? Alejandro, ¿no podrías comentar alguna de las recomendaciones para aquellos perros que anden en la vía pública y que tengan dueño? Bueno, en ese caso, estamos realizando ahora, como te comentaba fuera de cámara, el tema real, de que nosotros ya hemos estado trabajando, como ustedes han venido a cubrir anteriormente, con el tema de concientización en el sector, a donde hemos innumerable cantidad de actas de inspecciones, actas de recomendaciones, a lo cual, bueno, en esta etapa vamos a venir realmente a realizar infracciones a la gente a la cual le han hecho caso omiso de todas las recomendaciones que le ha dado el cuerpo de inspectores, en este caso, y bueno, vamos a estar trabajando en el sector y el resguardo en esto es realmente, es decir, la mascota por lo propio tiene que estar en su casa, el perro cuando sale a pasear se tiene que ir con una soga, con un bozal, con una correita, como quien dice, y la bolsita de disposición en caso de que el perro hace sus necesidades, dijera, tener siempre el respeto hacia el duplóximo, dijera, es algo sobre responsabilidad de decir, bueno, el perrito realizó sus necesidades, levantar lo que ha hecho, y bueno, y en el caso de esto de raza peligrosa, que también vamos a estar realizando el registro de raza peligrosa, se entiende también que los perritos de raza peligrosa, se entiende que tienen que tener su seguro también, y bueno, y las normas de seguridad como corresponde, bozal, pretel, en caso que sean un poquito más firmes con un arnés, es decir, porque los perros, entendamos que los perros de raza peligrosa hay otra conducta de vida que llevan a que se entiende que son, la palabra lo dice, es decir, no es un perro común de la calle, no estamos hablando de un caniche, sino un perro que en el momento de generar un incidente, realmente son realmente muy, mucho más peligrosos que un caniche, hablando de por... Alejandro, por último, nos podría comentar acerca de los números disponibles, tanto para las denuncias de aquellos perros que estén siendo maltratados o también de raza peligrosa, y también el número de teléfono con respecto al Castramóvil que va a estar ubicado a partir de la próxima semana acá en el barrio Bicentenario. Bueno, los teléfonos de la división es 442571, a donde se puede realizar todo lo que son denuncias de perros sueltos, perros mordedores, perros que van a generar ocasiones, tienen entre vecinos problemáticos que se encuentran sueltos, y por la parte de lo que corresponde a veterinaria, que sería la parte donde pueden tomar los turnos para realizar las cascaciones, es 15410585, están todos los teléfonos habilitados de 8 a 17 horas, así que pueden llamar para pedir su turno, en caso contrario para realizar el tema de sus denuncias, y así propio también de lo que corresponde a denuncias por maltrato, también la estamos recibiendo, y a partir del día lunes vamos a estar trabajando en este sector que es populoso, ha pedido también y cumpliendo en realidad un compromiso con una parte de los que son referentes del sector, que sería la señora Rosa, que nos había pedido con la integración de venir, y bueno, por parte del Ejecutivo se había creado un compromiso, y bueno, hoy estamos apostados acá para arrancar el día lunes en este sector, conjuntamente con el CENIN número 7 también que nos va a estar acompañando en el lugar, así que bueno, tenemos para trabajar lo que corresponde a Barrio Bicentenario 1, 2, 3, Patagonia, Barrio Santa Cruz, Barrio Servicios Públicos, propio San Benito, así que bueno, están todos invitados a que puedan venir a pedir su turno, y bueno, la convocatoria está dada a que se pueda hacer una buena actividad, la gente puede venir a realizar su castración, su esterilización, y sumado a eso para el sector trajemos parte de lo que corresponde anti-sárnico, anti-arrábica, y le sumamos a la antiparasitaria, así que en realidad llegar con todo al lugar, creo que a la gente es que puedan llegar a aprovechar esta oportunidad nuevamente, y bueno, y poner, como te digo, desde el registro hasta vacunar y hasta lo propio de esterilizar, es parte de todo de lo que corresponde hoy en día a lo que es la tenencia responsable de la mascota, ¿no?